Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Acabo de llegar a la casa y he encontrado un paquete muy especial en el correo y quiero mostrarles lo que me ha llegado. Vamos a verlo juntos. Lo primero que hay es una tarjetita de Shysworld que dice, yo soy más fuerte que mis temores. Y aquí tiene información acerca de la marca y la página es Shysworld.com. También me han enviado el aceite de cutícula que acaba de sacar. Trae 2ml y los ingredientes son aceite de coco y aceite de girasol. Y lo necesito porque tengo las cutículas bien resecas. Vamos a probar el aceite de cutícula y si ya me conocen saben que me gusta mucho aplicar aceite en las cutículas y debajo de las uñas también. Es muy conveniente tenerlo en este aplicador porque así lo puedes llevar en la cartera o en el bolsillo y es fácil de ponerlo donde quiera que estés. La brocha también está bien suavecita. Vamos a darle vuelta a la base hasta que veamos el aceite. Y ahí se ve la gota de aceite. Vamos a aplicarlo ahora. No se necesita mucha cantidad que eso es algo bueno también. Se siente bien suave en la piel y no tiene olor. Y estoy muy alegre de tener un aceite más para hidratar mis uñas y mi piel. Vamos a ver qué más nos enviaron. ¡Veo esmaltes! Primero vamos a sacarlos del paquete. Es la nueva colección de Esmaltes Shy. Se llama Coffee Collection. Estoy muy feliz porque incluyó un esmalte blanco y uno negro en su colección nueva. Ya estoy deseando probarlos a ver si sirven para estampar. Aunque estos esmaltes son esmaltes regulares pero siempre me gusta probarlos a ver si funcionan. Vamos a ver cada color individualmente. Comencemos con este. Es un color muy lindo, muy clarito. Se llama Vanilla Latte. Seguro ya me han escuchado decirlo pero el logo de ella me encanta. Se ve tan bonito el nombre Shy con el corazón en la letra I. Este se llama Espresso. Seguimos con Hazelnut. Este rosado se llama Strawberry Milk y fue el primer esmalte que probé. Lo usé como base para una manicura para el día de las fresas que puse en mi Instagram, atlashenny21nails. Les dejaré el enlace en la cajita de información por si desean seguirme por ahí. El que le sigue es Salted Caramel. Y por último Chocolate Mocha. Y aquí están todos los colores juntos después de aplicar dos capas y un top coat brilloso. ¿No se ven hermosos? ¿Cuál fue tu favorito? Déjame saber en los comentarios. Y como siempre antes de despedirme quiero darle las gracias a Cheyenne de Cheys World por estos lindos esmaltes y el aceite de cutícula que me ha enviado para probar. Y gracias a ustedes por siempre ver y acompañarme. Que tengas un feliz día. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!